La historia entre Franklin Mirabar y Dianabel Gómez sigue dando de que hablar. Ahora la presentadora de televisión denunció que el cronista deportivo la está difamando en varias páginas de farándula y aseguró que la chantajea con todo. En la publicación de Instagram que posteriormente borró Dianabel dijo que Franklin está llamando a los programas que ella ha frecuentado para que no le den ninguna oportunidad. Entonces tú Franklin Mirabar estás llamando a todos los programas que yo he frecuentado y llamando a las diversas páginas de farándula para difamarme. Que no me den oportunidad alguna y que bloqueen de todos los lados. Escribió la modelo. Agregó que hagas lo que hagas. Llames a quien llames. No se te va a dar. Chantajeándome con todo. Ya que no puedo en privado contigo. Te lo estoy poniendo por aquí a ver si te da vergüenza. Cada día sacas algo nuevo. Seguir hundiéndote. Finalizó Gómez. Estas declaraciones vienen luego de que la página Actívate con los Famosos publicara que Mirabar los había bloqueado en Instagram porque quería que dejaran de postear fotografías de Dianabel. Por su parte el narrador de los Tigres del Liceo ha hecho varias publicaciones en su perfil de Instagram donde asegura que muy pronto dirá toda la verdad sobre la boda deportiva. Nombre con el cual se le denominó a su unión con la presentadora en febrero de 2019. Hay 100 versiones diferentes de lo que ha pasado. ¿Cuál es la versión oficial? La estoy preparando para presentarla al país. Eso viene en cualquier momento, escribió el rey de la radio. Mirabar informó que dará su versión de los hechos a través de la plataforma de Alofoques Radio de Santiago Matías y dijo que la versión oficial es dura y difícil. El país merece la verdad. Luego de yo jartar a la gente con la boda deportiva, lo menos que puedo hacer es explicar qué ha pasado. La versión oficial es dura y difícil, pero la daré muy pronto. Estén atentos, manifestó Franklin. Desde hace unas semanas la relación de Mirabar y Gómez está en boca de todos. Luego de que el periodista José Peguero publicara en su portal en segundos.com que estaban separados, a lo que Mirabar respondió de manera airada y negó que estuviera separado de su esposa, pero más tarde Dianabel lo confirmó. La pareja se casó en febrero de 2019 con bombos y platillos en la boda deportiva, evento que se transmitió por una red de 15 medios de comunicación que incluye canales de televisión, radio y web. En redes sociales se convirtió en la primera tendencia en la República Dominicana. Los padrinos fueron destacados peloteros a Misosa, el presentador Fredrik Martínez El Pachá y el empresario deportivo Juanchi Sánchez. ¡Gracias!